Es una persona que ha sido un gran mexicano, un mexicano opositor, después gobernante, ha trabajado muchísimo, soy testigo de sus desvelos, desmañanadas, cansancios, bostezos, soy testigo de sus esfuerzos, decepciones, ilusiones, soy testigo en una parte de su vida de todo eso. Se merece mi esposo, que es el presidente, dice, a donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, no lo puedo hacer porque yo tengo un hijo, bueno, tenemos un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, me queda un trabajo, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto y estamos ahora en tercero de preparatoria, en pocos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Ustedes saben que los menores de edad todavía necesitan un pastoreo y su presencia, la presencia de sus padres es muy importante. Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Necesito pastorearlo, necesito acompañarlo, darle fuerza, orientarlo lo mejor posible, es mi gran misión de la vida. Y vamos viendo cómo nos acomodamos. A lo mejor mi hijo Jesús decide ir a estudiar agronomía a Groenlandia, está un poco raro, pero pues habría que ver si decide estudiar agronomía en Groenlandia, ¿qué hago yo? Yo voy, miren, muy simple, yo voy al día. Tengo sueños a largo plazo, pero voy cada día, cada día. Eso es algo que he aprendido aquí. Rápidamente, ¿le llama la atención la política? No. Bueno, sí, en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no. ¿A Jesús Ernesto? No sé, la verdad. Yo creo que es un chavo, como todos los hijos de mi esposo, algunos no son tan chavos, pero pues todos han sido formados, y yo misma, en un ambiente altamente político y politizado, es el tema de muchas sobremesas. Yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo, no está en mis planes la postulación a ningún cargo público. Lo vengo diciendo desde hace mucho, no es la nota de hoy, revisa o revisen qué he dicho en años anteriores. No, no, no tiene por qué ser así, incluso no creo que la genealogía familiar nos lleve a todos a ser médicos, porque el abuelo era arquitecto, todos ser arquitectos. No, 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 yo ya mi cuota de participación política social me dice él que ya la pagué y yo me siento muy satisfecha, aunque no sea postulada y no pretenda. Esto no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca. Pero al día de hoy, en este momento, a esta hora, cuarto para las ocho de la mañana del 11 de septiembre, mi respuesta es no.